A Precuso ha estado acompañando diferentes celebraciones de la fiesta de la Virgen del Carmen, esta vez estuvo acompañando al sector Alto del Águila que le rinde homenaje a la patrona de los conductores. La festividad de la Virgen del Carmen siempre se ha venido desarrollando cada año tras año, ya llevamos trayectoria entre seis años, que esto ya es una peregrinación casi cada año, donde nos reunimos las familias de distintas partes, no solo de la vereda, sino de la vereda Venta Larga, vereda San Isidro, vereda Río Frío, como del mismo municipio de Zipaquirá. Cuéntenos qué actividades se van a venir desarrollando a lo largo del día. Pues por sí comenzamos con la caravana que iniciamos desde Terraplén, y ahorita es la Eucaristía presentada acá en la Escuela del Alto del Águila, y luego vendremos compartimientos en familias. Bueno, ¿cuál es la importancia para ustedes de celebrar y hacer homenaje a la Virgen del Carmen? La importancia de celebrar es que llevamos trayectoria celebrando, ya es una transparencia que se ha venido desarrollando desde mucho tiempo atrás, que comenzamos con poquita gente, y se fue aumentando las cosas, y le doy primero gracias a Dios y a María Santísima por hacer este gran evento, y que comenzó Femi, mi Santa Madre, que Dios quiere que Dios descanse de ella, que ella fue la iniciativa de este gran evento, y hoy en día pues lo seguí liderando a través de nuestra comunidad, y la fuerza que tenemos es bastante. Bueno, ¿quiénes hicieron parte de la caravana para llegar por fin a este sitio a celebrar esta festividad de la Virgen del Carmen? Por sí, hacen parte todas las familias, pero nos reunimos más que todo la familia campesina, el sector transportador, el sector lechero, el sector público también, entonces hemos venido invitando a todos los géneros, como transportadores, agricultores, muchos, no tengo palabras tampoco para explícerme, quienes también vienen. La importancia de nosotros es que la Santísima Virgen nos dé licencia de llegar hasta nuestra vereda, y estoy agradecido con toda la comunidad que tenemos en nuestra vereda, y que sigamos todos los años siendo los mismos, para que haya colaboración en la vereda. ¿Cómo es la colaboración, la participación por parte de la gente en esta celebración? La colaboración es que haya unión, que haya respeto, que todo caiga en paz y en orden, de lo que queremos nosotros. ¿Cuánto tiempo llevan celebrando la fiesta de la Virgen del Carmen? Eso ya hace como uno es toda la vida. ¿Cuál fue la decoración de su carro precisamente? ¿Cómo fue la decoración de su carro? La decoración del carro toca primero lavarlo, arreglarlo, ponerle las bombitas, las cintas, instalarle la Santísima Virgen, todo. Bueno, bueno.